Cuando yo era niño preguntaba Al abuelo, a todos mis mayores Con cuanta inocencia preguntaba ¿Cómo es que nacen los amores? Mi abuelo me respondió No te preocupes chiquillo Un buen día sentirás Una patada, una patada Una patada del armadillo Una patada, una patada Una patada del armadillo Y cuando el armadillo te patea Cuando el armadillo te patea No respetar ni clases ni edades No importa si es gorda la cafea Si ya te pateó felicidades No hay nada mejor que andar Una patada del armadillo No hay nada mejor que estar Enamorado, enamorado Enamorado como un chiquillo Enamorado, enamorado Otra patada del armadillo Ahora que soy grande yo les digo Ahora que soy grande yo les digo Cuidadito con ese conchudo Miren su patada del armadillo Miren su patada es mi castigo Enamorado, enamorado Enamorado como un chiquillo Enamorado, enamorado Contra patada del armadillo Contra patada del armadillo